el gusto el gusto de las doce bueno recibimos con mucho cariño como siempre a nuestra querida amiga y de dominguez ya está ahí con nosotros hola hola mi gente bella que tal en uso hay que linda semana que bella y de siempre bueno ahí sí puedo hacer para evitarlo no 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 pero no te ves muy linda ese color te queda lindo y como el atuendo también muy elegante claro aquí en santiago amaneció con una lluvia fuerte y corta ni perezosa arranco y me y me abrigo de inmediato muy bien hay de la semana pasada tocamos un tema de que quien la lleva más difícil en estos tiempos si el hombre o la mujer donde se trató el más como el tema del hombre el viernes pasado entonces ahora vamos a darle vamos a darle continuidad de este tema si yo creo que tengo una deuda con personas que me dijeron pero tú nada más hablaste del hombre defendiste al hombre dije no te preocupes que vamos a hacer un equilibrio y vamos a hablar un poco de la mujer porque esto no es un tema de competir es un tema básicamente de educar y de llevar información para que la gente entienda que ambos géneros tenemos tenemos luchas tenemos cosas que manejar social política económica y emocionalmente y así como hablamos del hombre y yo creo que el grupo estuvo de acuerdo en que lo que hablamos del hombre es válido también la mujer tiene sus luchas hemos luchado muchísimo pero aún nos queda mucho por hacer está de acuerdo conmigo sí claro 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 la mujer moderna independientemente que hace poco celebramos el día internacional de la mujer y que hemos conseguido tantas cosas que la mujer antes no podía votar tener cuenta bancaria decidir la anticoncepción entre muchísimos otros aspectos y hoy en día sí podemos bueno nosotros las que estamos en el gusto somos un ejemplo de eso todas ustedes chicas que están ahí desde producción hasta que están con el micrófono saben que en comparación con sus madres y abuelas la cosa es muy diferente claro verdad claro así es estudiamos estudiamos trabajamos tenemos una autonomía elegimos tener o no tener hijos tenemos manejamos un dinero es una apertura social tenemos tomamos decisiones de nuestra salud nuestra vivienda nuestro vehículo nuestro cuerpo sea hay tantas cosas que sí se han conseguido pero la mujer a pesar de todo eso aún tiene temas que trabajar y no directamente con con que porque el hombre sea nuestro verdugo no directamente si si hay temas con el hombre todavía pero nosotras mismas tenemos que yo entiendo yo y por mi trabajo en psicología clínica de que aún nosotras tenemos que trabajarnos desde el amor propio la dignidad la valoración porque actualmente tenemos mujeres en en auto esclavitudes esclavitudes físicas con el aspecto esclavitudes con la comparación con otras mujeres y una competitividad muy dramática muy muy mediocre hay mujeres que no se dan su lugar con respecto al sexo opuesto que todavía son sumisas son aguantadoras son alfombras de hombres porque ellas así lo han decidido y el hombre machista se aprovecha obviamente las mujeres también tenemos que trabajar el tema valorarnos importantizarnos y auto cuidarnos porque nos hemos creído mucho el cuento de la mujer multitasking o la superwoman y esa capa nos está pesando mucho porque estadísticamente la mujer está más enferma o más ansiedad con más depresión más atosigada y más cansada porque nos hemos encargado de auto cargarnos yo trabajo yo soy esposa yo soy mamá yo soy amigos y como que nos enorgullecemos de todos esos roles pero no hay tiempo libre prácticamente para hacer nosotras y para un respiro claro en la semana pasada tú con hablabas con nosotros acerca de usted yo lo puedo decir tú a mí de lo mío a cerca de cómo el hombre es juzgado muchas veces porque porque tiene supuestamente roles ante la sociedad que debe cumplir cumplir entonces así mismo también pasa con las mujeres por eso hablamos de la carga que tenemos socialmente el hombre o la mujer por ejemplo un ejemplo que voy a poner una madre no puede llevar a su hijo a un cumpleaños y lo lleva el papá o tal cosa y muchas personas por poner un ejemplo lo pueden ver mal o pero o que la madre no sea la que se encarga de hacer la compra cosas como que están supuestamente para las mujeres o roles que lo puede desempeñar otra persona sin ningún tipo de problema entonces muchas personas también pueden juzgar las mujeres porque supuestamente tenemos esa carga socialmente entonces yo quisiera que tú me hablaras un poquito acerca de ese de ese juzgar también a la mujer por algunas cosas que si no puede hacerla no puede hacerle simplemente delega y ya y no hay nada malo con eso quiere hacerlas también o si no quiere hacerlas también se juzga mucho a las mujeres que no quieren ser madre también es cierto así es la gente se mete mucho en la vida de las mujeres yo creo que hay un dicho muy conocido que ustedes seguro lo manejan de que la peor enemiga de una mujer es otra mujer las mujeres tienen que ser muy criticonas de las otras muy señaladoras cuando una mujer decide salir del redil y hacer cosas como no comunes o que socialmente no están validadas y esa mujer elige su vida dar un paso hacer un proyecto o simplemente tener un comportamiento muy auténtico muy ella y es feliz con eso es muy criticada eso que tú dices a nierde que un hombre lleva al hijo al cumpleaños automáticamente pregunta y por qué no trajo a la mamá como si fuera por defecto que la mamá es la que debe el que dan auto asignaciones que no está asignada exacto hay otro muy común la mujer la que hace la compra si no es la mujer que hace la compra y es el hombre el hombre lo ven como un mamita como un gobernado pero por qué porque esos roles tan establecidos se tienen que ver como criterios para discriminar o para criticar a alguien en términos de su género otra parte sexual perdona que te interrumpa y de color del cumpleaños que cuando el padre lleva al niño es como un padrazo cuando tú lo has llevado doscientas exacto también sí 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 guau qué buen padre que buen padre cuando la madre lo lleva no una buena madre simplemente a ella le tocaba señores hola es verdad y cuando la mujer cuando el hombre va a la reunión del colegio ese es un padre entregado un padrazo porque se da por defecto se cree por defecto que la mujer es la que debe ir al colegio a la reunión a pagar a la reunión con la orientadora etcétera entonces pedimos equidad pedimos que hayan igualdades en algunas cosas pero cuando comenzamos a hacer esas diferenciaciones también hay críticas pónganse de acuerdo señores porque tenemos que estar en orden claro este asunto yo dije la semana pasada que cuando el hombre está haciendo intentos por proveer agradar que eso es muy masculino el hombre hacer cosas por nosotras este hombre está intentando acomodarse la realidad moderna de esta mujer con la que se ha encontrado que es un perfil muy distinto a su mamá o a su abuela entonces este hombre que es más doméstico que cocina que limpia que atiende el bebé que hace cosas que antes su papá no hacía cuando este hombre está haciendo estas cosas más domésticas y más acorres a la sociedad moderna es criticado también mamita un man un manillado un gerenciado por la mujer entonces esta mujer que quiere un hombre más doméstico por ejemplo a veces es la primera que lo critican si es que la mujer lo que quiere un hombre para decirle a esto a lo otro y a lo que no claro claro que claro hay muchas mujeres hay muchas mujeres que les gusta tenemos que ponernos de acuerdo porque de juan carlos hay mujeres con hombres bueno o sea hombre claro que sí término entendible todas las esposas de nosotros de los hombres de aquí somos hombres bueno todos y es cierto es claro que sí es cierto oye esto hay mujeres que quieren ese hombre bueno de valores proveedor tranquilo buen papá buen buena pareja pero entonces muchas se cansan de ese hombre bueno quieren el tigre quieren el que le está a la ansiedad esto es cierto que es esto eso es lo que pasa eso es lo que pasa que cuando que cuando mujeres cuando ustedes tengan así hombre bueno y guarden lo o sea cuiden lo no blinden blinden su relación junto a él que blinden blindar que no cuando tú no permite que nada malo entre esa relación como un cristal blindado para que no le entre nada claro claro ahora salí la idea entonces blinden esa relación está correcto es cierto pero si lo brindan es mejor porque lo viene por esto también tenemos una mujer luchando si tenemos una mujer que tiene todavía que hay mucho machismo que hay mucha violencia intrafamiliar y violencia de pareja íntima si hay mucha desigualdad salarial también la mujer que tiene un poquito de éxito o que tiene ya un nombre un branding búsquenla ha tenido que luchar mucho para ese nombre para esa reputación social o profesional para tener ese carro para tener esa casa en definitiva si hay unas luchas que aún nos quedan por resolver resolver por por enfrentar pero de que estamos mejor que antes en muchos tópicos también hay que reconocer la mujer siempre ambos géneros estamos en lucha para estar mucho más armónicos y plenos la mujer ha tomado y siempre ha llevado mucho más difícil la idea o sea si bien es cierto que la mujer se ha empoderado desde el siglo 20 para acá de que se ha preparado de que de que desde ese momento se está luchando por por igualdad entiendo que no no debería ser igualdad sino equidad este todo exacto pero a la mujer se le exige que tenga la casa limpia a la mujer se le exige que haya comida caliente a la mujer se le exige que los hijos estén bañados cambiados estén bien puesto a la mujer se le exige todo el tiempo que sea fiel sin embargo al hombre que tiene varias mujeres él es un mujeriego y se lo aplauden entonces siempre se le ha exigido tantas cosas a la mujer que al hombre simplemente dice a no es un hombre trabajador se da por sentado muchas cosas en el hombre que la mujer no la mujer es muy criticada y muy sentenciada la mujer está pasada de peso criticada el hijo de la mujer está con una enfermedad o está flaquito el tú no lo alimenta bien ese muchacho la casa está desordenada porque no se puede limpiar a la mujer a la mujer que le cae a veces yo pienso y que que hubiese pasado si nosotros la sociedad no hubiésemos llevado la belleza de la mujer sabiendo y partiendo desde el punto de que la belleza es relativa si no hubiésemos llevado la belleza de la mujer a estos tiempos de ahora porque ahora la belleza de una mujer es de pelo lacio de abundaje maquillaje abundante maquillaje de que la belleza de la mujer ahora mismo como esta imagen en este país tiene que tener pechos grandes nalgas grandes una cinturita digo yo si nosotros no hubiésemos llevado la belleza como algo como la belleza absoluta a este nivel donde tuviéramos quizá fuéramos más felices o quizá la mujer para por ejemplo salía al supermercado no tenga que decir no yo no me podía ahora porque tengo que maquillarme porque no podía al supermercado sin maquillarme entonces entonces si la lleva más pesado que el hombre claro que si el hombre también señala muchísimo el aspecto físico de la mujer es verdad que ustedes son muy visuales el hombre por por biología es muy visual y nosotras y nuestra anatomía si está creada para impactarles pero se ha popularizado tanto el tema y se ha generalizado tanto que la mujer está sobre preocupada por su aspecto porque tengo gustarle a ese hombre porque si no le gustó lo mando para la calle a buscar a otra pero también se preocupa carga que tenemos en el aspecto físico y estética también se preocupan porque hay mujeres que no salen a la calle ready para gustarle a ningún hombre para la competencia con la mujer moderna todo es culpa de las cargas son pero yo creo que no tiene que ver tanto con la mujer moderna sino con todo lo que traemos detrás porque al final antes la mujer tenía que estar bien que a nivel histórico a nivel histórico la mujer todavía según el hombre con el que se casaba por eso tenía que tener una buena dote etcétera entonces tenían que estar perfectamente preciosa para poder casarse y eso lo llevamos arrastrando que perdón pero hoy en día es peor es más intenso el ataque estético es más intenso porque también las redes han contribuido con esta comparación y con estos modelos a seguir que están impactando mucho a nuestros jóvenes y también que pasa que la mujer ya no es tanto para un hombre que se pone bella sino para sí misma y para otro para otra siempre se ha dicho es claro sí definitivamente o sea que el tópico físico no 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 despinta nadie el tema está en la prudencia porque estar bonito y estético no está mal el tema es la obsesión porque tú te lo tengas tan pendiente que descuides otras áreas de tu vida que son hasta más importantes básicamente por ahí va la cosa pero indiscutiblemente señores la lucha nuestra es titánica física emocional económica escolar con el hombre como madres es mucho entonces apelamos en este segmento a la solidaridad a la equidad aquí si usted hombre que no está escuchando tiene su dama al lado sea consecuente tenga misericordia póngase en su lugar con mucha frecuencia y viceversa moderna no la tiene fácil así es para lo conquistado tenemos llamada y de domínguez buenas pierro 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 wow que hay patrón patrón y donde venga qué onda no que que chulada de mujer cómo hablas y también lo que está diciendo pero yo tengo una una opinión donde yo pienso que el problema es que la mujer misma se ha hecho su con su propia competencia o la otra persona sin que nos gusta nosotros ver a nuestras mujeres de nuestra mujer no bien cambiadita bien arregladita pero también una cosa mi reina que hay que entender nosotros no tenemos la culpa de que la vida se ha hecho de que el hombre y la mujer tengan que ir a salir a trabajar antes antes ni jamás se quedaba en la casita preparando la comidita la casa limpiando eso y no se le decía que era la sirvienta de la casa sino la señora de la casa y mi papá tenía mi papá tenía que ir a buscar el billete porque para poder tragar y poder vivir pero hoy en día lamentablemente ustedes las mujeres se han tirado nuestra carga también así nosotros muchos de los hombres no sabemos hacer que hacer es en la casa en la casa porque no le enseñan a los hijos yo tenía un novio en república dominicana donde esa vieja hijo de la máquina no sigo no haciendo nada de nada y en esos pinches va a tomar su cama y ese es el problema que también empiezo de los pequeños y otras cosas ni ven a para cuando pueda dar otra charla la mujer moderna con la que tiene wifi la mujer regular son las que son como seres mujer y mujer con la que barra ahí está su opinión buenas buenas tardes y buenas que tenemos que viste hoy quien te viste que por eso cuando yo dejé mi andancia y quedaba más tiempo en mi casa bueno eso lo que hago ahora pero al principio era y que fue que hiciste porque no sale que pasó muy fuerte muy fuerte bueno hay de danos el teléfono ahí de la psicosecrete porque muchas personas a veces a veces me lo preguntan hasta por internet cerca whatsapp disponible para todos ustedes consultas virtuales en cualquier lugar y presenciales en santiago y este whatsapp es el 8 0 9 7 7 7 5 2 33 hasta la próxima semana chicos un placer hasta la próxima semana muchísimas gracias hay de dominguez como siempre excelente sus alocuciones aquí también bueno pues tratar este tema de una manera muy profesional el gusto el gusto de las 12